¿Cómo cambiar la aplicación de Wells Fargo a Español? Cambiar la aplicación de Wells Fargo a Español es muy sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Abre la aplicación de Wells Fargo, busca el icono de la aplicación en tu dispositivo móvil y ábrelo. Accede a tu cuenta, introduce tu nombre de usuario y contraseña para ingresar a tu cuenta. Busca el menú de configuración, normalmente, encontrarás un icono con forma de engranaje o tres líneas horizontales en la parte inferior o superior de la pantalla. Toca este icono para acceder a las configuraciones de la aplicación. Localiza la opción de idioma, dentro de las configuraciones, busca una sección llamada idioma, preferencias o algo similar. Puede que necesites desplazarte hacia abajo para encontrarla. Selecciona Español, una vez que hayas encontrado la opción de idioma, toca en ella y selecciona Español de la lista de idiomas disponibles. Guarda los cambios, confirma tu selección y guarda los cambios. Es posible que debas tocar un botón como, guardar, aceptar o aplicar. La aplicación de Wells Fargo debería actualizarse automáticamente y mostrarse en español. ¡Gracias! ¡Gracias!